Para lograr la sostenibilidad del Seguro Social, el Fondo Monetario recomendó al gobierno un reajuste en las pensiones de vejez reducida. El experto en seguridad social brinda recomendaciones. Yo recomendaría que en el caso de la pensión de vejez reducida, se estudie a fondo. Es cierto que en la tasa de cotización actualmente no está comprendida. Entonces debemos de pensar lo que hacen la recomendación del Banco Mundial es que esta pensión no contributiva o pensiones especiales deben estar a cargo del Estado con alguna fuente de financiamiento que puede ser de los licores, de los cigarrillos, de los juegos de azar, de cualquier cosa, pero que sea el Estado que asuma este compromiso y no ser carga del Seguro Social. Esa sería mi recomendación partiendo que entre todos podríamos realmente buscarle solución a un problema que efectivamente ha fatigado financieramente y duramente al Seguro Social. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social hoy llega a su aniversario número 66. Exactamente el 10 de febrero de 1957 se implementó el Seguro Social. Yo quisiera aprovechar para mostrarle a la sociedad nicaragüense algunos datos históricos o fotografías históricas de lo que han sido estos 66 años. Primeramente, ustedes están viendo aquí la primera ley que se aprobó en 1955, su reglamento en 1956 y su aplicación en febrero de 1957. Aquí tenemos una de las leyes originales. Aquí ustedes pueden ver lo que era el edificio original del Seguro Social, que fue construido a finales de 50 a 55 y aquí realmente se implementó el Seguro Social. En esos 66 años de vida institucional se han afiliado más de 4 millones de personas. Se han otorgado durante esos años más de 500 mil pensiones. Actualmente tenemos 320 mil, unas 290 mil a cargo del ING y las otras 30 mil aproximadas de las víctimas de guerra. Para Noticias 12, Gloria Campos.